Bien, tenemos aquí las 20 preguntas acerca del mito de la derecha, preguntas que en líneas generales las veo como preguntas cortantes y punzantes, diríamos, es decir, que permiten distinguir muchas cuestiones tan confusas u oscuras y por tanto son interesantes, son muy interesantes. La primera pregunta dice así, en el mito de la derecha usted afirma que la derecha liberal sería la expresión que comprendería la práctica de autoridad del liberalismo político, económico-político y religioso tanto los autodenominados de derecha liberal como los autodenominados de izquierda liberal. A su vez afirma que la izquierda liberal, tal como se definió en el mito de la izquierda, según la perspectiva que asumamos, puede considerarse derecha liberal. Entonces la pregunta viene a ser esta, admitiendo que liberalismo es un término que engloba distintas corrientes muy heterogéneas y afrontadas entre sí, y admitiendo la explicación posterior en el libro de cómo esta izquierda liberal se transforma derecha liberal. ¿Estas perspectivas que asumamos para calificar a los comunistas de derecha o izquierda son diferentes en el mito de la izquierda y en el mito de la derecha? Esa es la pregunta. Yo creo que lo que se pregunta aquí es si la derecha liberal, si la derecha y la izquierda son diferentes, el colecto de derecha y de izquierda en el mito de la izquierda o en el mito de la derecha. Bueno, lo que yo respondería en este momento es lo siguiente, que son diferentes en la medida en que en un caso está vista la derecha liberal desde la izquierda y ahora desde la derecha. Es decir, son dos perspectivas distintas. Y claro, aquí se replantea otra vez, y es el peligro que creo que tienen estas cuestiones, en el libro, sobre todo en el mito de la derecha, se ataca sobre todo el dualismo que llamamos maniqueo. Y el peligro que creo que está constantemente acechando es que, al volver otra vez a estas cuestiones, se está suponiendo implícitamente este dualismo. Es decir, no se ha eliminado, el dualismo sigue y desde él se pregunta muchas veces. Eso es lo que quiero decir. Y la razón principal es la siguiente, que en el mito de la derecha se sostiene que los colectos de derecha e izquierda son dos conceptos ideológicos, muy tardíos, son conceptos que formamos en nuestro punto de vista, es decir, que no son conceptos en ICC, por ejemplo en las Cortes de Cádiz no se habla de izquierda y derecha, en la Revolución Francesa en la Asamblea se habla de izquierda y derecha, pero en unas condiciones muy precisas. Y cuando establecemos aquí, ya en el mito de la izquierda, tomar como criterio el Estado, nos referimos al Estado en la situación del antiguo régimen, claro, no el Estado en general, el Estado también, también, pero sobre todo el antiguo régimen. Aquí está la dificultad de las cuestiones. Quiero decir lo siguiente, es que cuando hablamos de derecha e izquierda, pues la distinción, sabemos, es totalmente ambigua, poliédrica, y si quisiéramos de algún modo englobar o clasificar, para aclarar un poco este barulio tan enorme, este embrollo tan completo, yo creo que podríamos definir dos aspectos muy generales. Primero, un aspecto, diríamos, abstracto, incluso metafísico muchas veces, pero simplemente abstracto, en donde derecha e izquierda tratan de definirse por ciertos rasgos distintivos frente a terceros implícitos, pero rasgos que en ese contexto juegan, pero dejan de jugar en otro. Me refiero, por ejemplo, cuando hace muchos años definíamos la izquierda por el racionalismo y el universalismo, por ejemplo, pues claro, el racionalismo se oponía entonces, en un artículo que era sobre la ética precisamente, el racionalismo se definía sobre todo de un modo negativo, de un modo negativo, por la negación de todo tipo de confesionalismo dogmático, revelado, etc., en donde las decisiones se toman porque han sido aceptadas o reveladas por una autoridad sobrehumana. Naturalmente esto, por definición, es irracional, como natural, pero esta definición es puramente negativa. Quiere decir que el que se llama racionalista, como ocurría con los ilustrados, el que dice que es racionalista, como dicen los ilustrados, porque se opone a las doctrinas de la Iglesia Católica, pues con esto no se dice nada más que pura confusión, porque la Iglesia Católica tiene muchas doctrinas. Entonces, ¿a cuál se refiere usted? ¿A todas en general? O es precisamente a la revelación, a las reveladas. Pero las propias reveladas, unas son racionales y otras no, o preterracionales, lo que se anoto más. Es decir, que aquí estamos en un terreno completamente ambiguo y, sin embargo, tiene cierta razón, tiene cierto fundamento en el sentido de que el racionalismo parece que, en principio, está vinculado de algún modo a la izquierda. Pero, claro, el irracionalismo, a su vez, hay que definir lo que es la razón desde el punto de vista positivo. ¿Y qué se entiende por razón? Bien. Quiero decir con esto que estas definiciones abstractas de derecha e izquierda son totalmente insuficientes y embrollan tanto como aclaran. Precisamente por eso tomábamos como criterios más positivos de definición en el método de la izquierda y ya en los artículos anteriores, tomábamos el criterio del Estado. Es decir, y la distinción que hacemos siempre entre derechas definidas o indefinidas es por relación al Estado, precisamente. Es una definición política, si entendemos que la política tiene que ver con el Estado. Ahora bien, el Estado a su vez es otro conjunto tan complejo que tampoco tiene sentido hablar del Estado en general. Entonces, hace falta tener una teoría del Estado para poder hablar de esto, cualquiera que sea. Y aquí nos ateníamos a la teoría del Estado que venimos defendiendo hacía muchos años en cuanto, pues qué sé yo, estructura poliédrica compuesta de muchas instituciones que pertenecen a tres capas y tres ramas. En fin, me remito, porque no es cosa de volver a repetir esto ahora o a reproducirlo. Y entonces, ese Estado tan complejo, pues esas caras y ramas de que hablamos, la capa conjuntiva, etc., etc., pues no son iguales, no es un poliédro regular, diríamos, sino que son irregulares, van cambiando, su peso relativo es distinto según las circunstancias históricas. Y una de esas encarnaciones, por así decir, de esa idea de Estado en general, era lo que llamamos el antiguo régimen. Es decir, lo que tomamos entonces como criterio para definir la derecha y la izquierda es el Estado del antiguo régimen, no cualquier otro en general. Y precisamente hemos existido continuamente, y además, no como tesis nueva o extravagante, sino como un tesis tradicional en general, que las naciones de derecha e izquierda empiezan precisamente en la Asamblea Francesa, precisamente cuando se pone en cuestión el antiguo régimen, el Estado del antiguo régimen. Ahora, el antiguo régimen tiene, como decimos, muchos estratos, muchas capas, muchas ramas. Entonces, ¿qué es la Revolución Francesa o qué es la izquierda revolucionaria frente al antiguo régimen? En el medio de la derecha, precisamente, se ofrecen diferentes teorías de la Revolución Francesa, precisamente tomando en cuenta o tomando como criterio esta teoría del Estado. Entonces, distribuimos teorías bases de la Revolución Francesa, teorías angulares, las de Toqueville, por ejemplo, y así excesivamente. Entonces, cuando se dice que la izquierda o la derecha tienen que ver con el Estado o que no el Estado, pues, ¿qué se quiere decir? Y las distinciones de derecha e izquierda, además, la cosa se complica mucho más, porque estas mismas instituciones, pues, de las que se forma de Estado, cada una de ellas puede tomarse como rasgo distintivo o rasgo constitutivo de otras posiciones. Es decir, por ejemplo, la forma más rápida de salir adelante de este asunto es tomar como criterios, como instituciones, vamos a decirlo así, instituciones puntuales del antiguo régimen, pues, una institución tomada del eje, de la capa conjuntiva y otra tomada de la capa cortical, lo que llamábamos el trono y el altar. Es decir, el trono, pues, es toda una serie de instituciones ligadas a la monarquía absoluta que pertenece a la caja conjuntiva. Y el altar, pues, pertenece en esta clasificación a la capa cortical, en el sentido de que el altar, en el caso de la Iglesia Católica, es extranacional y es un Estado que está fuera del propio Estado en el que se define. En cambio, el eje basal, pues, quedaría un poco entre paréntesis, en gran medida, porque el eje basal no está incorporado plenamente del antiguo régimen, prácticamente al Estado. Lo cual no quiere decir que no ocupe un lugar central y que hay doctrinas de la construcción francesa que se basan prácticamente en el eje basal. Bien. Entonces, cuando se dice el trono y el altar, claro, que hay que decir que con la izquierda y la derecha liberal. Pues, claro, primero, que la principal demolición que la revolución francesa habría dirigido con el antiguo régimen era prácticamente contra estas dos instituciones, el trono y el altar. Pero esto es insuficiente. Primero, porque el trono también evoluciona, como sabemos, y de la monarquía absoluta, pues, se pasa ya a una monarquía constitucional, como sabemos, la época de Tiers, etcétera, del rey, reina, pero no gobierna, etcétera. Es decir, en la idea de… las instituciones esas también van evolucionando. Y no llegamos al altar, claro, no llegamos al altar. Y entonces resulta que el altar, pues, puede tener componentes, pues, que son a la vez del altar y que son a la vez de la izquierda más absoluta. Y esto es la tesis propia de Toqueville. Toqueville dice, por ejemplo, que la importancia de la revolución francesa no habría consistido tanto en revoluciones, pues, de tipo, o incluso de tipo económico, por ejemplo, o administrativo, sino sobre todo en la perspectiva, decía él, religiosa, dice Toqueville, de la revolución francesa. Y por religión entiende su carácter que tiene que ser proselitista y universalista, que hace que la revolución francesa tenga que ser… tenga una perspectiva de carácter totalmente, dice él, religioso, ¿verdad?, por decirlo así, y una perspectiva que entonces, pues, se parece mucho a la de la izquierda racionalista, ¿verdad?, e incluso tiene que ver con la olización. Es decir, en el sentido de que… también es decir, también hay muchos testimonios de considerar a Robespierre, por ejemplo, como un verdadero católico en el sentido de su universalismo, su proselitismo y la consideración del individuo, sobre todo. Es decir, la organización aquí está hecha o está prefigurada, no políticamente, sino religiosa, por parte de una tradición cristiana o católica que subraya la autonomía y la importancia e incluso el valor supremo del individuo o de la persona, como se quiera llamar. Y, además, en sus condiciones más… más singulares y corpóreas. Es decir, todo lo que tiene que ver con el hambre y con la enfermedad, etc. Es decir, la gran obra histórica, con todas sus ambigüedades, de la Iglesia Católica, fue y sigue siendo las misiones dirigidas a dar de comer al hambriento, a formular hospitales, cocinas económicas… estas misiones necesariamente prácticas, pero que están fijándose en el individuo, precisamente. En el individuo. Claro, esta es una tradición larguísima que ha sido heredada, por supuesto, por la izquierda, por cierta parte de la izquierda. Es decir, no propiamente la izquierda comunista, incluso por el anarquismo. Y entonces, ¿qué se quiere decir? ¿Que es de izquierda la Iglesia Católica? Pues, tradicional, pues no se quiere decir esto. Se quiere decir que es un rasgo, una institución de una tendencia abstracta, que hay que combinarla con todas las demás. Y esta es la dificultad, yo creo, de este asunto. Que cualquier cosa que se hable aquí, pues hay que verla siempre en su conjunto, y no en abstracto por una razón. Con esto vamos a terminar ya este especie de preámbulo. Con una razón. El carácter disyuntivo que se da ahora, y que se dio desde el principio a izquierda y derecha, entre izquierda y derecha, el carácter disyuntivo, o una cosa o la otra, ¿verdad? O blanco o negro, ¿verdad? Son dos posiciones totalmente incompatibles, disyuntivas, no cabe término medio, o de derecha o de izquierda. Esta disyunción, yo creo, que tiene sentido y es efectiva cuando se refiere a posiciones puntuales, a instituciones puntuales, por ejemplo. Un ejemplo. Si yo digo hacer un puente o no hacerlo, en un río, ¿verdad? Aquí o lo haces o no lo haces. Aquí cabe una disyunción total. Y entonces la derecha dice hacer el puente, la izquierda dice no hacerlo. O al revés. Aquí la disyunción es total. Y en ese sentido, la disyunción de izquierda y derecha es total. Pero claro, cuando se habla de izquierda y derecha no se habla en ese sentido. Se habla de sistemas completos de instituciones, que se combinan unos con otros, que se deslizan unos a otros y entonces no caben distinciones disyuntivas, sencillamente. Y es lo que pasa con la derecha e izquierda. Que se está constantemente pasando de oposiciones puntuales, diríamos, referidas a instituciones muy concretas, a veces históricas puramente, y se pasa a la concepción general de concepciones del mundo y de la vida y de la política, en cuyo caso las disyunciones ya no tienen sentido. Porque se habla muy en general de cosas que son totalmente teogéneas. Entonces, cuando se dice aquí, vamos a la pregunta de esta cuestión. ¿Estas perspectivas que sumamos para calificar a los oceañistas de derecha e izquierda son diferentes del mito de izquierda a derecha? Bien, pues, ya digo, la izquierda liberal se transforma en derecha liberal. La izquierda liberal, lo que llamábamos en el mito de la izquierda, izquierda liberal. Es decir, la segunda generación de la izquierda, los oceañistas. Claro, estos son de izquierda, evidentemente, son una izquierda, en la medida en que están negando que la soberanía pertenezca a la persona del rey, del rey absoluto. Claro, esta negación del trono, en el sentido tradicional, es evidentemente una posición de izquierdas. Pero, claro, cuando se considera el trono en ese sentido, entonces los liberales doceañistas eran de izquierdas en ese sentido, que tal como se dice el mito de izquierda, porque están negando unas instituciones centrales del trono. En cambio, la Constitución de Cádiz no niega al altar, como sabemos. Precisamente, lo que se le objetó posteriormente es que la Constitución de Cádiz, lo que objetó, sobre todo, Blanco Juay, fue uno de los puntos de su ataque, ¿no? La Constitución de Cádiz sigue declarando a la Iglesia Católica como religión necesaria, absoluta, etc. Un estado confesional, que no varía nada del antiguo régimen. Entonces, en ese sentido, la Constitución de Cádiz y los doceañistas, pues es totalmente de derechas, si tomamos ese criterio. Claro. Pero resulta que eso en la Constitución del 37, posteriormente, ya cuando era muerto Fernando VII, ahí resulta que aparentemente es lo mismo, sigue declarándose la religión católica como religión del Estado, pero hay un cambio de matiz total, porque ahora ya no se hace necesario, obligatorio, a todo ciudadano español ser católico, etc., sino que simplemente se constata que la mayor parte de los españoles, de todo, son católicos. Entonces, constatan un hecho y se procede en consecuencia. La cosa es totalmente diferente. De manera que aquí el espíritu de finura, que decía Pascal, el espíritu de finés es totalmente fundamental para saber cómo van variando las circunstancias y las propias instituciones que se toman como referente y que son totalmente equivocas, palabras equivocas, aunque vinculadas unas con las otras. Por tanto, y recapitulando, la izquierda liberal del siglo de las Cortes de Cádiz, la izquierda liberal es izquierda claramente en cuanto al trono. Lo de Forrestrada, ¿verdad? Sencillamente la soberanía reside en el pueblo y llamar soberano al rey es crimen de lesa patria, algo así dice Forrestrada. Eso es totalmente de izquierda, que se parece enteramente a los franceses. En cambio, en cuanto al altar, ya la cosa cambia completamente. Cambia, pero no tanto. Y entonces resulta que en todo caso las Cortes de Cádiz y la revolución de Cádiz tienen muy poco que ver con la revolución francesa. Ya son dos procesos independientes. Suponer que las Cortes de Cádiz no hacen más que un proceso totalmente mimético de Francia es totalmente distinto, porque es que derivan de fuentes diferentes, totalmente distintas. Hay convergencias, sin duda. Tampoco hay por qué negar que haya ciertas influencias, sobre todo externas, pero influencias previamente seleccionadas en función de los procesos internos que había dentro de esta perspectiva que hemos subrayado mucho en el mito de la derecha, de que la relación, la independencia no es simplemente la guerra entre dos naciones, sino la guerra entre un imperio universal, como era todavía el imperio español, que todavía estaba antes de la primera Napoleón, todavía era una potencia universal, y el imperio emergente francés, y el imperio inglés. Es decir, lo que hemos hablado muchas veces, recorriendo a la metáfora de las placas tectónicas, como si el planeta estuviese políticamente realizado en grandes placas tectónicas que chocan entre sí. Y entonces, en la grande independencia lo que hay es un choque de esas placas tectónicas, es decir, del imperio español, del imperio inglés y del francés emergente, que luego empieza a hacerse presente con Napoleón, y naturalmente en ese choque es en donde ocurren multitud de cosas que cambia la perspectiva cuando se ve simplemente si aquí defendíamos la monarquía absoluta o la monarquía constitucional, etc. Por tanto, el mito de la derecha, por tanto, la derecha liberal, la izquierda liberal, digo, de las Cortes de Cádiz, pues tiene componentes de izquierda, evidentemente, de tradición hispánica, no ya francesa, es decir, la famosa cuestión del fundamento del poder, del pacto del reis y el regnum, si la delegación o referencia del poder se hace al príncipe de un modo prácticamente irreversible, o bien si lo que se le transfiere no es la soberanía, sino las funciones, es decir, las diferencias entre la línea victoria y la línea covarrubias, por ejemplo, etc. Es decir, que son tradiciones ya hispánicas que vienen de antes, al margen, y mucho antes que la revolución francesa antes, mucho antes, en el mito de la izquierda y la derecha, se subrayan, pues, tradiciones en las colásticas españolas que son anteriores a las tradiciones de la teoría política europea, francesa, agrocio, etc. Y no digan, por lo menos, que sí. Por tanto, yo no creo que no hay la menor dificultad, bueno, yo no veo dificultad ninguna, en que las perspectivas que asumamos para calificar a los ciudadanistas de derecha y izquierda son diferentes. Son diferentes en cuanto al matiz, pero en el fondo es lo mismo. No estamos absolutamente contradiciéndonos, sino subrayando, pero no por razones subjetivas, sino por razones del contexto en que estamos moviéndonos, la cuestión. Vamos a pasar a la segunda cuestión. Dice, si la izquierda liberal es al mismo tiempo derecha liberal, además del resto de liberales, no podría afirmarse que los liberales españoles que derivan progresivamente hacia la defensa de un modelo republicano de Estado, frente a la conservación de la institución monárquica, encajarían más en ese concepto de izquierda liberal citada en mitad de la izquierda. Pues sí, lo que acabo de decir. Claro, primero, que los... la izquierda liberal derivan progresivamente en la defensa de un modelo republicano, muy tardíamente. Desde luego, no es que decir que derivan hacia el modelo republicano me parece que es una simplificación porque en las Cortes de Cádiz no hay ni el menor rudimento de esa derivación. Simplemente, si se entiende por modelo republicano, efectivamente, eliminar la soberanía del rey, sí, por supuesto. Sobre todo los exaltados, claro. Por supuesto. Pero el propio Espartero, que es el que cabezó realmente de un modo práctico, efectivo, no solamente teórico, pues el modelo liberal exaltado, pues el propio Espartero a los subos se pensaba a hacerle rey. Es decir, no existía una república. La república venía por otro lado. Es decir, que los liberales en realidad no fueron propiamente republicanos. Otra cosa es que luego los republicanos decían liberales, que es muy distinto. Pero propiamente la izquierda liberal incluso la exaltada no fue república en líneas generales. Y la república vino por otras partes, por otro lado. Por tanto, al decir, no podría afirmarse que los liberales españoles que derivan progresivamente, ¿no? Porque se está tratando aquí a los liberales también como si fuera una unidad que va derivando. Es decir, una especie de organicismo en esta pregunta, como si los liberales fuese ya una especie de organismo que está dado desde el principio y que va evolucionando. Y realmente yo creo que no es eso. Los liberales es otro concepto que consta de cosas muy heterogéneas, como se dice en el mito de la derecha, y que tienden algunos de ellos a pactar, a aproximarse o no, ¿verdad? Es más, los liberales fue sagasta, claro, los liberales fue sagasta, no digamos cánovas también, reformista liberal o lo que fuera, pero fueron monárquicos. Claro, la monarquía constitucional de Alfonso XII, Alfonso XIII, es decir, si quieren los signos monárquicos, la restauración, la restauración, eso es. Y lo que ocurre, como sabemos también, es que la restauración, lo que llamamos restauración, no es solamente la restauración de una institución, es decir, palacio real, indumentaria, títulos, ceremonias, sino todo lo que lleva implícito, es decir, que no es solamente la figura del rey, de la reina y de la sucesión dinástica, sino que también es un tipo de monarquía, porque hay muchos tipos de monarquía, la más importante ya la hemos dicho antes, la hemos citado, la monarquía absoluta o la monarquía constitucional, pero no hay otro tipo de monarquía que también se planteó muchas veces, incluso en los tiempos de Espartero, la monarquía dinástica o la electiva, una monarquía electiva, en cuyo caso se rompía ya la línea dinástica que es lo más característico del antiguo régimen, la sucesión por sangre, que era la que todavía tenemos en España. Entonces, una monarquía electiva y sobre todo si es constitucional, entonces prácticamente ya no se diferencia de una república, simplemente en la denominación de rey, le llamas rey, le llamas rey en lugar de llamarle presidente de la república, pero ya es una cosa de denominación que puede ser muy muy debatida, pero ya es otra cosa distinta en cuanto al fondo, aunque el sonido de las palabras sea el mismo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿no podría afirmarse que los liberales españoles que derivan progresivamente hacia la defensa del mundo republicano frente a la conservación de la institución monárquica, repito otra vez, la institución monárquica conservación, ¿qué aspecto de ella o qué aspecto? ¿encajarían más en este concepto de izquierda liberal citada en la mitad de la izquierda? ¿no? Otra vez se repite lo mismo. Ya vamos. Pregunta en tercera, la izquierda liberal surgiría según el libro, página estatal, cuando determinadas corrientes de la derecha primaria confluyen en planes y programas no sólo de expulsión del invasor francés a España, sino que había revolución frente al antiguo régimen español. Vamos a ver, la pregunta viene aquí. En la página 204 del mito de la derecha se dice que el desacato a la autoridad central, Madrid y Fernando VII, en ejercicio, implicaba un desacato al antiguo régimen y a la vez una acepción al mismo, ya que el desacato implicaba su restauración. En este desacato se plasmaría una ruptura, la de la soberanía del antiguo régimen basada en el rey, ahora pasada la nación y plasmada luego en el artículo 1 de la Constitución de Cádiz. Una soberanía, pregunta, una soberanía nacional emanada de Dios de inspiración escolástica. ¿Es esta soberanía nacional emanada de Dios la fuente de la racionalización revolucionaria por realización de los habitantes del imperio español? ¿Eso también las convertiría en derecha liberal? Bueno, que aquí se alude a un proceso interesantísimo que es el argumento de un capítulo del mito de la derecha que es analizar una situación verdaderamente contradictoria y dialéctica que yo creo que se produjo en la reacción contra la invasión apolérdica. y es que las juntas provinciales para decirlo rápidamente y otros muchos, las juntas provinciales acataban en principio las directrices del Estado central a la sazón pues bajo la reinado de Fernando VII y de hecho bajo la zona del Duque de Ver que estaba en Madrid en las tropas de ocupación. entonces la la paradoja y la contradicción era esta. Quienes estaban al frente de las juntas provinciales en cuanto juntas que pertenecían al antiguo régimen tenían que obedecer lo que venía de ayer arriba, lo que venía de la instancia centrada, de la jerarquía. Es cierto que el rey estaba en Bayona y que de Madrid venían órdenes que no podían aceptar estos. Es decir, si aplicábamos el concepto de obediencia debida y no debida, aquí la obediencia debida se la saltaban se la saltaban en el momento en que declararon la guerra de Napoleón. Ahora, y aquí está la contradicción. A veces saltaron la obediencia debida precisamente sin que les constase explícitamente que aquella orden recibía de Fernando VII eso no costaba a nadie por las comunicaciones, por la premura de las acontecimientos, etc. Y entonces, ¿qué pasa? Yo creo que la situación vamos, resumida, se analiza de este modo. Que de algún modo interpretaron lo que era la voluntad del rey interpretaron lo que era la voluntad del rey del antiguo régimen puesto que todos eran súbditos de ese rey la interpretaron en el sentido de oponerse a Napoleón, de oponerse a la invasión. Ahora, interpretar lo que el antiguo régimen debía hacer en la lucha de estas placas tectónicas sin que mediase una orden explícita del soberano era demostrar que de hecho el pueblo, representado por las juntas provinciales que el pueblo y los voluntarios que el pueblo estaba disociando la soberanía de la figura del rey puesto que estaba utilizando una prerrogativa pues soberana al margen de la voluntad escrita del rey. Y estaban demostrando prácticamente que la soberanía estaba en el pueblo y no en el rey. Ese es el proceso que analizo yo ahí. Y entonces, de hecho, claro, al establecer esta disociación de hecho en decir que el rey de hecho Fernando VII aunque esté secuestrado no es el soberano porque la soberanía está funcionando en nosotros. Entonces, esto unido a las tendencias por supuesto tradicionales que aquí viene de la tradición en gran parte de créditos, el caso de Martín de Marida y otros tantos, ¿verdad? Entonces resulta que esas tradiciones justificaban o demostraban o hacían efectivo que de hecho cuando espontáneamente por así decir, las juntas y los voluntarios de cada balaga de Napoleón estaban sencillamente asumiendo la soberanía. Y esta es la... Esto es una contradicción real, esta es la que se produjo y esto es una cuestión doctrinal. La doctrina venía ahora para interpretar precisamente las cosas como se interpretaban las fuerzas de Cádiz. En el caso de Flores de Estrada, por ejemplo. Y entonces, cuando se dice se dice en este desacato el desacato que he dicho al desacatar las órdenes que venían de Madrid que aquí está la revolución real pero repito la revolución real es que desacatan las órdenes del Duque de Ver. Sinceramente, no las obedecimos a pesar de que legítimamente es el que está... en cambio las escataban los afrancesados naturalmente los afrancesados los escataban y entonces, paradójicamente los afrancesados son los que estaban más a la derecha en el sentido de que estaban obedeciendo la legalidad diríamos, de la ley a la ley y si decimos esto la de la ley a la ley y entonces, claro, de hecho resulta que todo eso eran puras palabrerías porque la ley estaba conculcada porque estaban secuestrados las familias reales, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la pasada este desacato se plasmaría en una ruptura la de la soberanía del antiguo régimen basada en el rey ahora pasada a la nación y plasmada luego al artículo primero. Claro, pasada a la nación ya es cuestión de la doctrina o al pueblo. Es decir, el desacato es efectivo diríamos, existencial para utilizar una tecnología muy a mano. El desacato es de hecho, es de hecho, hay un desacato de hecho. Ahora, ¿cómo interpretar ese desacato? Ahí está la doctrina. La interpretación de ese desacato la que condujo a las cortes de Cádiz, a los liberales de Cádiz, precisamente. Pero el desacato está en ejercicio, está ejerciendo, diríamos, la doctrina que tenía que explotarse para poder marcar la dirección de los liberales en Cádiz frente a los conservadores o como se quieran llamar. Y cuando se dice una soberanía nacional emanada de Dios, claro, porque los escolásticos de que hablo, quedan casi todos clérigos, pues, el propio Inguanzo, por ejemplo, el Galán Inguanzo, pues, estos estos escolásticos seguían sosteniendo que la autoridad viene de Dios, naturalmente, como el antiguo régimen, pero esto no quiere decir que transformación tan enorme que venía ya del siglo XVI y de antes. Viene de Dios, pero, el poder viene de Dios de San Pablo, pero lo da al pueblo y el pueblo lo entrega, según unos, al príncipe, pero según otros entrega la función, no la soberanía. Y estos eran los más radicales que seguían diciendo que la autoridad viene de Dios, pero de hecho, prácticamente, pues, era la monarquía constitucional, más avanzada. Y entonces, cuando se dice, una soberanía nacional emanada de Dios, la inspiración escolástica, ¿es esta soberanía nacional emanada de Dios la fuente de la relación revolucionaria? Yo creo que no, porque, vamos, habría que decir, por la misma razón, se puede decir al revés. ¿Es la soberanía del pueblo la fuente de la que emana Dios? ¿No es la idea de Dios? Es decir, ¿por qué se va a tomar aquí la emanación de Dios como si la emanación de Dios fuese una situación comparable, objetivamente, a la situación política? La emanación de Dios, pues, es una teoría teológica, ¿verdad? Pero que no es, en absoluto, una realidad política. Es una teoría teológica que, que está vinculada a la Iglesia Católica, sin la cual, esa emanación de Dios no tiene ni pie en la cabeza, no tiene sentido. Entonces, se dice, ¿esto también convertiría derecha liberal, ¿verdad? Por la emanación de Dios, yo creo que esta pregunta requiere, pues, distinguir muy bien qué significa aquí la teología política con respecto al análisis político real. La teología política es esencial, no solamente en el siglo XVII, sino en el siglo XIX, basta recordar, pues, los famosos discursos de Donas Ocortes, ¿verdad? Y otros. La teología liberal, pues, es una teoría de la política, pero que, desde el punto de vista del materialismo, hay que interpretarla siempre, desde el punto de vista de la política real y social. Es muy distinto, por lo tanto, no se puede poner en ningún plano, ¿verdad? Para decir, una otra distinción que antes se había establecido, es emic, pero no es etí. Nosotros no podemos ver esa, poner en el mismo plano que los otros. Por tanto, no los convierten en derechas ni liberales ni nada, porque, la soberanía nacional emana de Dios, no emana nunca de Dios, desde el punto de vista del materialismo. La soberanía nacional no emana nunca de Dios, es la interpretación que pudieron dar algunas facciones de liberales o de... Pregunta 4. Dice, una articulación de la soberanía nacional de un Estado emana de Dios, bueno, un poco agunda con lo anterior. Una articulación de la soberanía nacional de un Estado emanada de Dios también se da en la constitución de la República Islámica de Irán. En ella, su Principio 56 dice, y aquí habla del Principio 56 de la República Islámica de Irán, hoy día, tan actual, con los motivos de las elecciones últimas. La soberanía absoluta, dice el Principio 56, sobre el hombre y el universo pertenece a Dios, y es el quien hace al hombre soberano sobre su destino, etc. Entonces, pregunta, ¿serían los inspiradores, según el principio 56 de la constitución iraní, ideológicos de la Revolución Islámica, al igual que los doceañistas de Cádiz, de izquierdas y de derechas al mismo tiempo? ¿O no serían ni de derechas ni de izquierdas? ¿Cómo calificarlos? Bueno, está bien, es curioso porque efectivamente se dice muchas veces, estos días lo hemos oído, yo lo he oído otro día, y en tertulias que se ven por televisión y demás, comparar, pero lo he oído dos o tres veces, y muchos lo habrán oído muchas más, comparar lo que está ocurriendo ahora en el Irak con el motivo de este conflicto de las elecciones y del consejo de los de los de los de los paribanes, o como se quiera llamar, se quiere se quiere se quiere comparar esto con la situación de la edad media, es decir, es que en el Irán está como la edad media cristiana, aquí el Irán pues no ha evolucionado, o mejor dicho, después de la evolución que hubo pues la época del Sa o lo que fuera, evolución que sería para peor, sin embargo, la revolución islámica ha vuelto a la edad media otra vez, y ha retrocedido, esto lo he oído otro día, la diferencia es que el Irán ha retrocedido doce siglos en unos años, ¿verdad? estamos en la edad media, por tanto, estamos ahora como estaba el cristianismo, la edad media europea en el siglo diez, once, doce, etc. Esta comparación ¿cómo se hace? pues simplemente ateniéndose otra vez a la teoría teológica del poder, pero incluso la teoría teológica del poder, que es abstracta, como hemos dicho antes, no cabe equiparación a mi juicio entre el estado actual del Irán y la edad media europea, porque la iglesia católica en la edad media era muy distinta de la iglesia musulmana o islámica actualmente en el Irán. Era totalmente distinta. Es decir, mientras que el islamismo siempre mantuvo la identidad entre el estado y la religión, ¿verdad? siempre mantuvo una identidad sustancial, general, que era una herencia del arrianismo, por cierto, arrianismo, esto se ve muy bien en España a través de los concesos de Toledo, se ve muy bien, como el arrianismo, que tenía unos componentes pues, que diría yo, mejor, quiero decirlo al revés, el islamismo que tenía componentes arrianos, sencillamente es esto, componentes clarísimos arrianos, toda la disputa del adopcionismo, es decir, lo esencial del arrianismo era negar y considerar una blasfemia decir que Cristo era Dios, eso es lo esencial del arrianismo como sabemos, y el, y Mahoma, y es, no digo yo, lo decía ya San Juan Damasteno, Mahoma no fue más que una herejía más del cristianismo, y una herejía de línea arriana, precisamente, y precisamente por eso explican algunos últimamente, estos últimos años, como la, la, el recibimiento que se habría hecho tan pacífico y tan, tan, tan lleno de alianzas de civilizaciones, los centros musulmanes y, y los españoles, después de los godos es porque, porque aquí había una especie de arrianismo y, por tanto, que encontraban muy afín la religión musulmana que venía ahora con la religión arriana, de algún modo, y entonces, claro, aquí el, el arrianismo, pues, pues, seguía siendo un cesaropapismo, de algún modo, el arrianismo es una forma de cesaropapismo, esto se veía desde la época de Valente cuando, cuando las primeras invasiones bárbaras, etc. el arrianismo, es una especie de, de cesaropapismo, de lo que se llama cesaropapismo en Bizancio, y el musulman, y el islamismo es un cesaropapismo, claro, aquí lo de papismo, pues, hay que ponerlo analógicamente porque no hay papa, pero en fin, el equivalente, ¿no? Pero en cambio, en la iglesia católica, eso fue totalmente otra vía distinta, nunca hubo cesaropapismo, la, la teoría de la iglesia, a pesar de que la influencia de la iglesia fue extraordinaria, como bien sabemos, la, la época del séptimo, la época de Alfonso VI en España, etc., la época de Canosa, es decir, la influencia de la iglesia en la política, nadie la niega, pero siempre, la teoría fue distinta, más bien, en la práctica, muchas veces se podría decir que la política estaba a las órdenes, teóricamente, a las órdenes de la teología, pero de hecho, no, en España, en el mito de la izquierda, me parece que lo hemos dicho varias veces, en España, el, el, o en España frente a Europa, no me acuerdo donde hemos tratado este asunto, en España se ve claramente como el propio Cid, en la época del Cid, Alfonso VI, pues, se enfrentan al Papa, se enfrentan al Papa, reivindicando lo que es propio de la, de su propia, de su propia jurisdicción, es la teoría de San Tomás, la teoría de las dos sociedades, y entonces, la, esa teoría de San Tomás, pero que viene ya de San, bueno, San Agustín es diferente, sobre todo la línea tovista, pero que, que sigue la tradición aristotélica, esa, esa línea, es totalmente distinta de la línea islámica, y entonces, no se puede comparar, así, sin más ni más, el, el régimen iraní actual, con el régimen católico, de la edad media, porque no es edad media, es otra cosa diferente, a mi juicio. Por tanto, eh, pues sí, se podría decir que la revolución islámica, no es ni derecha ni izquierda, pues, entre otras cosas, por esta razón que hemos dicho antes, porque aquí, la derecha y la izquierda, la tomamos en relación con el antiguo régimen, precisamente, como un concepto histórico, por eso, la derecha y la izquierda, es un concepto que dura desde el antiguo régimen, hasta, vamos a poner nuestra primera guerra mundial, es cuando tiene, la aplicación ese, ese dualismo, después ya empieza a dibujarse, aunque sigue residualmente, por razones totalmente diferentes. Bien. Cinco. Pregunta cinco. Entre los revolucionarios liberales españoles, había mucho cura, jesuita y creyente. ¿Es compatible entonces, ser de izquierda y espiritualista? ¿Sería compatible ser activo y materialista, y ser de derecha, contraviniendo la tesis de Javier Pérez Jara, de la incompatibilidad del materialismo filosófico, con toda forma de derecha política? ¿Qué sería entonces, la teología de la liberación, la oscura soberana, etcétera? Bueno, yo insisto en lo mismo, en estas cuestiones, que sin duda son importantes, y hay que plantearlas, sobre todo, en el plano ya de los fenómenos, pues, primero, que, que la cuestión de, dice, ¿sería compatible ser activo y materialista con la derecha? Hombre, si la derecha se entiende, como la derecha talibán, vamos a ponerlo así, o derecha islámica radical, pues, o, o el fanatismo, de cualquier signo que sea, pues, por ejemplo, sea cristiano, me estoy acordando ahora, de estos movimientos, que hoy, que estamos difundiendo mucho las iglesias, esta de Filadelfia, que ha habido una serie de procesos, porque, hacen mucho ruido en los templos, y no dejan dormir al barrio, cantan y bailan, claro, pues, estas, estas iglesias evangélicas, pues, claro, son de derechas y de izquierdas, y el materialismo, pues, yo creo que no puede, de un momento, que, una perspectiva materialista, no puede ser compatible con el vudú, o con estas cosas, ¿no?, porque esto es totalmente imposible, el puesto que está materialista, pero eso no quiere decir, que, que, esa oposición, luego, tenga que ver con la derecha y con la izquierda, porque estos mismos cristianos, evangelistas, cosa que lo dudo, ¿verdad?, porque están tan felices, pues, están, desaltando, es decir, que no, no creo que haga ninguna reivindicación política, por lo menos estaría en contradicción, con su actitud actual, están felices, porque están llenos de Dios, llenos de Dios, entonces, parece ser que no, no, no tienen perspectiva ninguna, cambio revolucionario, en el sentido político, sino simplemente, pues, ir pasando los días, hasta que lleguen al templo de Dios al final, ¿no?, pero, sin embargo, podría darse el caso, por lo que fuera, que se pusieran a militar en grupos de izquierdas, incluso extremistas, y entonces, serían de izquierdas políticamente, aquí hay una distinción también, que, por cierto, fue el tema del año pasado, me parece, en Gijón, cuando hablamos en Gijón, de la democracia, me parece, ¿no?, fue el año pasado, la última, la última, la última reunión que tuvimos en Gijón, que lo hemos mostrado, lo ha dado a Viedo, pues, hablamos sobre la democracia, yo recuerdo que expuse una distinción, que lo he utilizado en algunos lados, y en el propio libro, aunque no explícitamente, porque era muy largo a descontar, una distinción, entre un nivel, un nivel, un nivel, nematológico, decíamos nosotros, y un nivel, y un nivel, tecnológico, de estas cuestiones. Me acuerdo que poníamos como ejemplos, para rápidamente orientar por la nueva cosa, de la distinción que hacen los antropólogos, entre el mito y el rito, ¿verdad?, una cosa es el rito, es decir, la tecnología, realmente, de hacer las cosas, y otra cosa es el mito, es la justificación de lo que se hace, y el porqué se hace. Entonces, es evidente que la, que la democracia, pues es, es, tiene un componente tecnológico, evidente, es decir, votaciones, elecciones, elección de representantes, de duración, tres poderes, toda una tecnología, y que cualquiera, cualquiera puede, puede ser experto en, en práctica democrática, y activista, etc., estando muy, muy desvanecido, todo lo que tenga que ver, con la nematología, la democracia, digamos, con el mito de la democracia, y entonces, el mito, pues, tiene, se mantiene a otro nivel, bien, pues aquí, cuando se dice, sería compatible, ser activo y materialista, y ser de derecha, contra viniendo, antes de perder, etc., repito otra vez, es decir, la teoría de la liberación, los juras obreros, claro, la teoría de la liberación, en los momentos en que estuvo activa, pues, seguían, unos rituales, clarísimos, que era coger la metralleta, y, y empezar a, a desmontar en lo posible, la presencia de, de los explotadores, repitados por el imperio de Estados Unidos, etc., eso sería, el ritual, ¿verdad?, y entonces unirse a otras guerrillas, etc., ahora, la teoría es totalmente diferente, es decir, el mito, diríamos, es totalmente diferente, y entonces, la, y entre el mito y el rito, hay una, una implicación total, como sabemos, porque, porque el ritual, va siempre presidido por el mito, y viceversa, es decir, no son lo mismo, porque cada uno tiene, leyes diferentes, pero entonces, el materialismo, se opone, desde luego, totalmente a todo lo que tiene que ver, con, con la parte nematológica, o ideológica, ahora, en cuanto a la parte, diríamos, ritual, técnica, eso es una realidad, sencillamente, ni se opone, ni deja de oponerse, simplemente, la constata como tal. Pregunta es esta, el ser a la vez, izquierda y derecha, el liberalismo, al ser, no, el ser a la vez, izquierda y derecha, el liberalismo docenista, explicaría, el tan cacareado por algunos, como Santiago Carrillo, fracaso de la orización revolucionaria española, esto es, la construcción de la acción política española, bien, bueno, para no repetir, para no repetirme, pues, simplemente, subrayaría aquí, que, primero, que la orización, tanto puede venir de un sitio, como para otro, que me he referido antes, la orización en el sentido de convertir, de, de, reorganizar una sociedad anatómicamente establecida, como pueda ser en estamentos, en lo que fuera, en clases sociales, etcétera, reorganizarla, en, en cuanto a individuos, en cuanto átomos, individuos, cada uno de los cuales responsables, etcétera, esto es un proceso, que, que, de algún modo, está prefigurado por, por grandes sectores del cristianismo tradicional, ¿verdad?, el negocio de la salvación, por ejemplo, de los jesuitas, eh, la famosa fórmula, a mí lo que me interesa es el negocio de la salvación, porque, claro, el negocio de la salvación personal, principalmente, solo pues hay una especie de orización, ¿verdad?, de todas las polémicas del jansenismo, etcétera, pero, luego está, la, pero, en principio sin implicaciones políticas, aunque las tuvieron grandes, y la prueba es, la, las conexiones que se han establecido muchas veces, entre, los orígenes de la evolución francesa, que estarían, tanto más, que entre los filósofos, franceses, de la ilustración, entre los movimientos, jansenistas, precisamente, es decir, que, que había una, un canal de organización, de esta vía, ¿verdad?, que, en principio, pues no, y entonces, el, por qué la organización revolucionaria española, pues, la organización española viene en gran parte de ahí, por supuesto, en gran parte viene de ahí, ahora, por qué, fue distinta, hombre, yo creo que, en principio, porque la organización es una, es un proyecto, un modo de interpretar la cosa, pero que la organización, de hecho, nunca se lleva a efecto, la organización es, más bien, es, es un, es un modo de describir un proyecto, de declarar la, la teoría del pacto social, una palabra, la teoría del pacto social, donde la sociedad, deriva del pacto de los individuos, que se supone ya organizados, pero claro, eso es una teoría, de hecho, los individuos no están organizados nunca, en el fondo, ¿verdad?, más que, en ciertas instituciones. Sétima pregunta, ¿es el liberalismo socialista, la única corriente ideológica, a la vez, de izquierdas y de derechas? Pues no, primero, que es a la vez, también está en vivo, pues a la vez, según, según determinadas instituciones, no según otras. ¿Es el liberalismo, la única corriente ideológica? Pues no, que se yo, si me ocurre citar, pues al nacionalsocialismo, por ejemplo. Ocho, si el liberalismo socialista, es a la vez, izquierda y derecha, ¿dónde está el racionalismo universalista, como características, tanto apropiadas a las izquierdas, definidas de estas generaciones izquierdas, en este liberalismo? Bueno, ya hemos dicho antes, pues, el concepto de racionalismo universalista, y el concepto de universalismo, porque universalismo, también es un concepto, pues, que tiene dos frentes, totalmente distintos, cosa que lo hemos tratado, en un libro que se llamaba, el libro sobre la globalización. Es decir, hay un universalismo, sí, hay un universalismo, entendido, como universalismo, vamos a decirlo así, establecido a nivel de los individuos, claro, a nivel de individuos, en donde se supone, desde el principio, que todos los individuos, ya son creados, sustantivamente por Dios, desde el principio, ¿verdad? todas las almas, todos los individuos humanos, lo que, lo que se crea es el individuo humano, lo que llaman el humanismo, el humanismo, el cristiano va mucho por esta línea, ¿no? Es decir, el primer hombre es Adán, es una persona particular, Adán y Eva, y etc., son los primeros, son individuos, en el individuo sale la, la chispa de la conciencia, ¿no? O bien, y esta es una forma de universalismo, claro, entonces, todo el mundo, el animal racional, quiere decir, cada individuo es animal racional, porque cada individuo, tiene razón, hace sinogismos, entonces, el universalismo, se extiende, de un modo, inmediato, por el hecho de haber, de haber, de haber hombres, pero claro, hay otras formas de universalismo, en donde el universalismo, no es, no es el tipo, general, global, sino que el universalismo es, la pretensión, de algunos grupos sociales, de convertirse en paradigma, a los demás grupos, que es muy distinto, ¿verdad? El ejemplo que poníamos allí, me parece, era el imperio romano, claro, el imperio romano, de los famosos versos de Virgilio, tú, Román en Memento, acuérdate, romano, que tu misión es, diriges a todos los pueblos, es el cosmopolitismo, pero, desde el punto de vista, no suponiendo lo he dado, sino, sino, desde el punto de vista, de un, de un imperio, que se concibe universal, y quiere someter a su ley, a todos los demás hombres, ¿está? De manera que, son dos formas de universalismo, totalmente diferentes. Bien. Nueve, ¿qué importancia tiene, que, cuando se promulga la Revolución de Cádiz, ésta se haga todavía, existiendo el imperio español, casi en su máxima extensión? ¿Es el imperio católico universal español, condiciones indispensables, para otorrar a la izquierda liberal, su componente racionalista, universalista, características, trata de todas las izquierdas definidas? Bueno, volvemos a lo mismo. La, no es que sea condición indispensable, es que, la Revolución de Cádiz, se hizo en un momento donde, había un imperio universal español, en términos, más, actuales, era una gran potencia, que estaba en los dos hemisferios, que no, estaba en todo el mundo prácticamente, contando con Filipinas, De manera que, la posición era totalmente distinta. Entonces, controlaba, de algún modo, todo el globo, cosa que no ocurría a los franceses, que por eso, tuvieron inmediatamente, que resolver el problema, pues, con la declaración universal, de los derechos de los hombres, esa fue la cuestión, la diferencia esencial. Y entonces, ¿y por qué los franceses, tuvieron que, empezar la revolución, con la declaración, de los derechos de los hombres, de los ciudadanos? Precisamente por esto, porque era universal, y entonces, tenían que definir realmente, lo que era el hombre, cosa que los cristianos, eran definidos. De manera que, no es que fuera condición, indispensable, es que fue, una circunstancia histórica, pero decisiva, en donde se planteó, la diferenciación. O sea, la importancia, que tiene, cuando se pone una discusión, que se haga existiendo, el imperio español, que es en su máxima extensión, claro, pues es, lo que, confiere, a las Cortes de Cádiz, esa importancia universal, desde el principio, que se le dio además, que se le dio Marx, por ejemplo. Es decir, una importancia, que no lo hubiera tenido, si España hubiera sido, pues una especie de Suiza, o de, o de Croacia, verdad, o de Polonia, hubiera sido totalmente distinta. Cuando se compara España con Polonia, eso no, pues son, comparaciones totalmente anacrónicas, no tienen nada que ver, son abstractas, vamos. 10. En una ideología, pregunta 10, ¿no hay contradicción alguna, entre defender, ETIC, el nacionalismo universalista, polarización, y estar conectada, con el antiguo régimen, de la defensa, y algunas instituciones, y un rato filosóficos, pues, sí, hay contradicciones, sin cesar, por todos lados, por supuesto, como hemos dicho, pero esas contradicciones, forman parte del propio proceso. 11. A la hora de la derecha, no alineada, empieza hablando de los partidos nacionalistas, secesionistas, y empieza hablando de estos partidos, en América Hispana. Encloba en esta etiqueta, a las facciones secesionistas, que se formaron en América, a finales del siglo XVIII, y a la hora del siglo XIX. ¿Qué relación tienen esos partidos, a la vez, con la izquierda y derecha liberal? Claro. Claro, aquí lo que hay muy importante, lo que hay que distinguir, yo creo, es el concepto de no alineación, que utilizamos en la, en el mito de la derecha, y el concepto de indefinición, que utilizamos en el mito de izquierda. Y, fácilmente se confunden ambas cosas, porque pueden interferir en algún momento, pero son cuentos distintos. Es decir, en la, en la, en el mito de la izquierda, hablábamos de izquierdas indefinidas, o, y definidas, decía, definidas e indefinidas, definidas las que están definidas, en función del Estado, decía Voltaver, y concretamente del Estado, del antiguo régimen. Aunque también tiene sentido, en función del Estado en general, claro, sobre todo, cuando se habla del anarquismo, por ejemplo, más radical. Pero, izquierdas indefinidas, las que se definen, no en función del Estado, sino de otras cosas, por ejemplo, el racionalismo, lo que fuera, ¿no? Cuando en el mito de la derecha, hablamos de izquierdas alineadas, o no alineadas, nos referimos, alineadas con el antiguo régimen, o no alineadas con el antiguo régimen. Pero ahora tomando el antiguo régimen, principalmente, como una categoría histórica, como dice su propia expresión, antiguo régimen. Es decir, es un concepto histórico. Y, entonces, es un concepto, para utilizar otra terminología, que también aparece de vez en cuando, utilizada como género plotiniano. Es decir, es un conjunto de instituciones de las cuales, por evolución plotiniana, diríamos, proceden las otras. Y, por tanto, conservan un cierto aire de familia, diríamos. ¿Qué quiere decir aire de familia? Pues que, traducida de instituciones, que no solamente conservan muchas instituciones más o menos visibles, la corona, la jerarquía, etcétera, sino, sobre todo, la aristocracia, o bien de sangre, o bien creada, como pasó en tiempos de Isabel II, y del propio Alfonso XII, en donde hay una aristocracia que envuelve a la monarquía, es la corte, más o menos amplia, grandes de España, etcétera, que todavía sea hoy día. Y, claro, esa aristocracia, pues, es un área de familia con el antiguo régimen, aunque tenga muy poco que ver. Naturalmente, un aristocrata de hoy, pues, no se puede comparar con un duque, un conde, o un marqués, no se puede comparar con el siglo XVII y XVIII, aunque en algunos casos haya muchas semejanzas. Bien. Entonces, a referirse, dice, a los partidos, pregunta, a referirse a los partidos que consiguieron la independencia de Hispanoamérica con respecto a España por partidos de derecha no alineada, esto, trastoca por completo el ejemplo de clasificación. Bueno, aquí está derecha no alineada, pero derecha no alineada no quiere decir que sea indefinida, esa cuestión. Yo creo que esta pregunta, pues, no tiene en cuenta con toda precisión la distinción entre no alineada y no definida, indefinida, ¿no? Es decir, porque el hecho de que no esté alineada con el antiguo régimen, claro, que lo está en parte en la medida en que todas las repúblicas americanas, pues, formaban parte de la corona española, hasta que fueron emancipados, de manera que estaban, estaban alineadas con el antiguo régimen, pero que había dejado de ser el antiguo régimen en Cádiz, de manera que las contradicciones sean totales, pero esa es la propia realidad. Entonces, tampoco se puede comparar a mi juicio, sin abstracto, pues, la situación de los virreinatos, por ejemplo, que son parte del antiguo régimen español, decíamos, la emancipación de estos virreinatos por obra de los que hicieron realmente la emancipación de las repúblicas americanas, San Martín, etcétera, pues, estos grupos, claro, muchos de ellos eran antiguo régimen, completamente, antiguo régimen. En uno de estos libros, aquí me parece, se trata el caso del rey de Dolores, del cura Hidalgo, claro, el rey de Dolores, pues, parece enteramente, pues, propio de un libro del antiguo régimen, completamente. Allí está la Virgen de Guadalupe, allí está todo junto, aquello es el antiguo régimen. Pero, claro, aquí el rey de Dolores, al mismo tiempo, está produciéndose en Cádiz, una transformación donde el antiguo régimen español ya ha dejado de serlo, por lo menos, cuando ha desaparecido la ominosa década, ¿verdad? Es decir, ha desaparecido aquello y entonces las circunstancias han cambiado. Es decir, que no se puede seguir hablando de las repúblicas americanas antes y después del año 1913 o cuando fuera. Son cosas que van cambiando continuamente. Es decir, porque estos códigos son necesariamente históricos, claro. Personajes como Simón Bolívar, José S. Martín o José Martí, tendrían que ser calificados como derecha no alineada. Y claro, no alineada, estaban alineados en ese sentido, pero no eran derecha tampoco, puesto que, primero, ni San Martín, a mi juicio, eh, ni San Martín, ni Simón Bolívar, ni José Martí tenían una concepción del Estado que se pudiera llamar tal. Era, por lo menos, desde la perspectiva que nosotros movemos. Por ejemplo, eran más bien movimientos de tipo conjuntivo, vamos a decirlo en esos términos, desde la capa política conjuntiva y cortical. Siempre no tenían una idea de Estado de carácter esencial como una capa basal, sobre todo del materialismo histórico y económico. Es decir, ¿qué ideas de Estado tenían estos dirigentes, estos libertadores, como se llamó? ¿Eran libertadores de qué? Eran libertadores pues de... Hoy día es distinto con la teoría de la liberación, que luego se la quieren endosar a San Martín y demás. Pero claro, la liberación de San Martín y de Bolívar era una liberación con respecto al antiguo régimen, en este caso español, que ya había cambiado. Es decir, cuando ellos habían libertado al antiguo régimen confundiendo el trono y el altar, aquí ya estaba cambiando también. De manera que habían cambiado las circunstancias, los puntos de referencia. Y entonces, claro, es una confusión completa, yo creo, pues empezar a hablar de estas cosas en abstracto sin precisar cómo se aplican las ideas generales, ¿no? Que son, por otra parte, imprescindibles. Y entonces, a decir no alineada, pues, en cierto modo, estaba alineada en contra, alineada en contra en unos de otros momentos, pero dejado de estar alineada cuando ya la línea se había roto desde dentro, estaba rompiéndose. Trece. Trece. ¿Habría que poner al mismo nivel como facciosos extravagantes a los nacionalistas americanos que consiguieron independencia de España con los nacionalistas étnicos y fraccioneros que quieren llegar a la seguridad de España? ¿Es comparar el nacionalismo étnico neudo-fedualista del PNV, RCCU o incluso ETA con el nacionalismo de los libertadores americanos del siglo XIX antes señalados? Bien. Hombre, las semejanzas entre los momentos de liberación como es ETA, etc. y la teología de liberación no son bien conocidos. O sea, que hubo una influencia, pero yo creo que fue al revés. La reinterpretación de los movimientos de liberación de Hispanoamérica por parte de los teólogos de liberación tuvo influencia de ETA grandísima pues a través de algunos clérigos entre ellos el padre Yacurías en el más lejos, ¿no? Es decir, en donde había una osmosis grande entre los momentos de liberación que habían empezado además por África y demás con la autorización de liberación. Pero transportar esto al siglo XVIII y XIX me parece que es un salto mortal, ¿verdad? Porque se trataban de otras cosas totalmente diferentes. Y luego porque las circunstancias éticas son distintas. Es decir, la semejanza abstracta es que ETA quiere ahora fracturar la unidad española así como San Martín o el otro, ¿verdad? Pues querían querían fracturar la unidad del imperio. Claro, la diferencia es total porque ahora estamos hablando de naciones políticas y entonces no hablábamos de naciones, estamos hablando de imperios que son totalmente diferentes. y, y luego la, la, la propia, la propia historia y teoría de la historia de unos y otros totalmente diferentes. La teoría de la historia de, es decir, concretamente, para poner un ejemplo totalmente discutible pero un ejemplo concreto para que pueda dar lugar a, a debates. los españoles, diríamos, Bolívar, San Martín, Martí, que eran españoles además, eso, que eran, que eran criollos, eso, criollos o españoles sencillamente. Podían sin embargo, podían sin embargo, apelar a un pasado prehispánico, ¿verdad? De, de quechua, guaraní, etcétera, que, que era un problema antropólogo que estaba allí presente como está siendo presente actualmente los indigenistas, el problema del indigenismo. Es decir, era un problema, objetivamente, de ti, que estaba allí presente, aunque ellos no se lo plantearon, ¿eh? Porque ahora estamos aplicando la teología de la liberación y demás a anteriormente. Vamos, se podría pensar que se está comparando una situación en donde unos hombres, unos libertadores, en términos políticos de España, en el plano conjuntivo, están considerando a, a, a los estratos prehispánicos indígenas vivos en la actualidad, lo cual constituye siempre un problema. Y, entonces, hay una base ética para hacer esa interpretación. Pero, en el caso de los vascos, no. Porque los vascos no hay, en absoluto, una etnia vasca prehispánica, porque los vascos son una creación totalmente importante, y que se ha producido dentro ya de dose, de la, de la hispania romana, después de la hispania ve smaller, csm쟁otica, etc. Sobre todo, cuando sabemos que los vascos llegaron. Al parecer, según teorías recientes, y llegaron mucho más tarde de lo que se pensaba España, unos, unos, unos grupos, étnicos llamados vascos llegaron mucho más tarde y se infiltraron por Navarra y por eso de un modo completamente insignificante eso fue posteriormente de manera que entonces podríamos decir la historia reconstruida por los vascos es totalmente una historia mítica absolutamente mítica, sin base real ninguna ni antropológica, absolutamente nada es totalmente historia ficción no tiene base ninguna la historia de los países americanos tiene una base histórica porque es en el siglo XVI cuando se enfrentan con los aztecas, con los mayas, etc y que permanecen, de manera que hay dos situaciones distintas, no se puede comparar pero yo creo que el punto ético, antropológicamente más importante, más significativo sería este en los países americanos hay un estrato prehispánico muy reciente de hace cinco siglos que todavía sigue vivo y sobre todo que se quiere revivir que en España nunca ha existido aquí está totalmente inventado totalmente inventado de los pies de la cabeza por Sabino Aranay y por otros ¿verdad? bien el 14 el calificar a la izquierda liberal de la izquierda también como derecha liberal y a los libertadores americanos como derecha no lineal a la nacionalidad extravagante y faciosa ¿hasta qué punto afecta a las premisas establecidas por Ismael Carvalho en sus tesis de Gijón? yo creo que se puede reproducir aquí lo que he dicho antes más o menos es el mismo cambio de perspectiva pregunta 15 en la página de la herramienta se dice que los partidos clasificados como de derecha no alineada a no estar dirigidas políticas contra el antiguo régimen no existe podría también ser clasificados como de izquierda no alineada bueno aquí volvemos a la distinción entre no alineada y no definida 16 a lo largo de derecha tradicional primaria revolucionaria socialista también habla de su vida de izquierdas tradicionales sobre Jacobina liberada anarquista entre la universidad y comunista la izquierda asiática maoísta sería una izquierda no alineada no tradicional pues no alineada desde luego porque la izquierda maoísta tiene muy poco que ver con Luis XIV bueno indirectamente a través de los jesuitas y más pero claro pues eso no quiere decir que sea indefinida porque tal definida como sabemos 17 se refiere del libro al nacionalsocialismo como una derecha no alineada que no puede ser entendida como izquierda o derecha en sentido tradicional el racismo la supremacía racialaria era un pilar fundamental en el nacionalsocialismo el racismo es algo de izquierda de derecha o de la dos es ninguna pues de las dos en todo caso puede ser de las dos perfectamente 18 obliga al mito de la derecha a revisar las tesis de Gijón y otros textos aparecidos en la mitad de la izquierda que tomaran la izquierda de séptima izquierda como algo viable en el futuro en el ámbito medioamericano habría que partir otra vez de cero hombre yo creo que de cero es imposible porque ya ahí están ya están ya los rebates que ha habido quizá lo que lo que habría que tener en cuenta es revisar lo que quienes han propugnado una séptima izquierda pues entran teniendo por izquierda por ejemplo es muy fácil que bueno lo he visto por algunos cursos de debate etcétera que la democracia sigue siendo un punto central en la la izquierda la actividad democrática ligada a la organización pero claro la democracia pues es otro concepto que también ya lo decíamos antes es un concepto que es muy distinto desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista ideológico ¿no? desde el punto de vista el fundamentalismo democrático se mantiene sobre todo a nivel ideológico claro que luego influye extremadamente a nivel técnico pero entonces el el hacer una democracia parlamentaria con partidos políticos con debates etcétera con posibilidades de pactos y de coaliciones pues esto ya sabemos cuáles son los límites de la democracia ahí yo creo que la democracia realmente existente como la llamamos yo no creo que pueda proponerse como un 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 ideal o un propósito de una izquierda futura ¿verdad? que haya que ser democrática ¿cómo? quitando los déficits se dice que tiene la democracia actual los déficits es decir la democracia ya está completamente conseguida basta quitar los déficits esta es la tesis de Fukuyama precisamente ya hemos llegado al final de la historia entonces una izquierda séptima o octava que fuera lo que habría que hacer es que ese fin de la historia se ejerciese ya en toda su pureza y se quitasen los déficits que tenga pero lo que es totalmente dudoso en un libro llamado el panfleto de la democracia está orientado precisamente a tratar de demostrar que lo que se dice en déficit de la democracia no son tales déficits son constitutivos de la idea de la democracia parlamentaria etcétera y que los que llaman déficits son constitutivamente límites de esa democracia para que sea realmente existente en unas condiciones determinadas entre ellas pues ya lo vemos voy a poner un ejemplo de actualidad pero que actualmente está en el candelero o ayer mismo ayer mismo en las cortes ayer mismo en las cortes en Madrid se aprobó por gran mayoría 10 votos en medio de favor se aprobó el llevar adelante la ley del aborto democráticamente la ley del aborto ha sido aprobada por el pueblo entre comillas se puede decir que esto sea así se puede decir que sea el pueblo cuando el pueblo son los representantes de las cortes obtenidos a través de mil pactos entre secesionistas los catalanes los vascos etcétera que han apoyado esto para ir contra los otros es decir aquellas coaliciones que se hacen dentro de la asamblea eso puede decirse que es representante del pueblo entonces ese pueblo qué es y luego si ese pueblo además en unas encuestas se supone que mayoritariamente aprueba el aborto con eso quiere decir que la ley del aborto u otras similares haya de ser considerada como la única el único criterio de verdad claro si la democracia se reduce a la democracia pues eso a la democracia parlamentaria en donde las votaciones deciden realmente unos criterios de otros yo no creo que eso se pueda poner como ningún ideal de un futuro político bien por último 18 obliga el mito ah ya está 19 el mito de la izquierda en el mito de la izquierda señala usted que aunque las izquierdas y la derecha están ecualizadas en las democracias del mercado pretónico debido a que parten de puntos diferentes en el futuro podrían volver a separarse es en esta separación futura en el caso de que se produjese donde la séptima generación de la izquierda podría encontrar su hueco histórico por el que mostrarse el mundo y una nueva modulación de la derecha donde la derecha no alineada podría aparecer pues sí son preguntas de carácter histórico que realmente y técnico que naturalmente yo no puedo responder aquí en absoluto ni aquí ni allá pero en fin 20 por último es imposible una izquierda definir así componentes metafísicos hombre según lo que se entienda por metafísicos claro si por metafísico se entiende por ejemplo si por metafísico se entiende pues estas cosas totalmente no probables que 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 están fuera del alcance de nuestro razonamiento que son puramente especulativas que son filosofía ficción entonces pues diríamos que no claro que no pero claro a la edad de componentes metafísicos hablábamos de muchas cosas por ejemplo hablábamos de componentes ontológicos de componentes no seológicos y entonces pues yo creo que una izquierda definida en las situaciones actuales y tal como está el panorama de posiciones antagónicas pues es imposible llevar adelante cualquier proyecto sin 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 componentes no ya metafísicos sino filosóficos vamos a decirlo así muy bien